El Chiricuil Lárgate de aquí ¿Pero por qué? Porque no tienes trabajo, no has conseguido nada ¿Tú crees que no vengo de allá? Fui con Carlos a pedirle chamba en el taller y no tiene nada Lárgate de aquí, aquí no entras si no tienes trabajo Escucha Escucha, el tiempo es oro Aprovecha ese momento y esas ganas que tienes de ser alguien De sobresalir, de triunfar en algo No a todos se les da el mismo talento Pero sé que para algo eres bueno Más bien, para algo eres excelente La parte de la sociedad por la que más me preocupo Los hombres del mañana me identifico en su grupo Muchos con el mismo sueño y no para todos hay cupo Pero a mí se me perdona, yo en tus canciones me ocupo Ahora me toca hablarles de eso Alumnos de nuevo ingreso ya están grandes Saben que para todo existió un por eso Mantener una familia neta cuesta un par de pesos Y tú tienes que pensar ¿De dónde saldrán mis ingresos? Ya no debes pensar nada, el tiempo pasa de volada Dime qué ganas quedándote dormido Ten la almohada, gente activa Si caes lucha de forma consecutiva Disfrutarías más el tiempo si haces lo que te motiva De una vez, no todo es como lo crees Cuando caes es necesario ponerse de pie otra vez No debes perder la fe, el tren pasa solo una vez Solo hay una ocasión, busca tu vocación Si mañana no tomas ese tren Y ves como se termina otro Saben la vida no es abrón No dejas solo tomas, no dejas solo tomas y hacia adelante Doctora que me va a mantener con vida ¿Quién será el diputado que mande arreglar nuestra plaza? ¿Quién será el arquitecto que va a diseñarme mi casa? ¿Dónde está el próximo loco que reinventará el Nintendo? La profe que en clases me va a enseñar lo que no entiendo El químico que va a quitarle lo malo al cigarro Necesito un mecánico, algo le está fallando al carro Por ese abogado que en todo momento tendrá clientes O el dentista que se va a encargar de arreglarme los dientes Este contador encargado de administrar mi lana Cualquier hal es bueno, compa, todo está en que te den ganas De otra vez, no todo es como lo crees Cuando caes es necesario ponerse de pie otra vez No debes perder la fe, el tren pasa solo una vez Solo hay una ocasión, busca tu vocación Si mañana no tomas ese tren Y ves como se termina otro mes Saben la vida no es abrón No dejas solo tomas Sigue hacia adelante Si mañana no tomas ese tren Y ves como se termina otro mes Saben la vida no es abrón No dejas solo tomas Sigue hacia adelante Si mañana no tomas ese tren Y ves como se termina otro mes Saben la vida no es abrón No dejas solo tomas Sigue hacia adelante Sigue hacia adelante